En la sede de la Asociación de Pensionistas Las Viñas de Manilva, los mayores disfrutaron este fin de semana de una merienda especial con motivo del Día de San Valentín. Con una decoración especialmente diseñada para esta celebración, numerosos asistentes compartieron una velada de convivencia y alegría, a la que también acudió el alcalde de la localidad, Mario Jiménez. La presidenta de esta entidad, Pepi Valenzuela, se mostraba muy contenta ante el ambiente generado durante la velada, en la que reinaron las sonrisas. Una jornada que estuvo amenizada por el cante de los vecinos Ángela Murgo, Nina Ledesma y Manolo Rendón, con Juan Pablo Belmonte, el malaquilla, a la guitarra.